¿Qué es el perfil criminológico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de perfil criminológico. El perfil criminológico podría definirse como la técnica de investigación criminológica, pues mediante la cual pueden llegar a identificarse y determinarse las principales y distintivas características de personalidad, de relación social y de comportamiento determinado de los delincuentes, basándose en las evidencias observables del crimen o la serie de crímenes, dependiendo, en la forma en la que estos se han cometido y en el estudio de los diferentes escenarios que se hayan dado en estos crímenes. El propósito y el objetivo fundamental de la técnica del perfil criminológico es colaborar en el proceso de la investigación de ciertos delitos, pues intentando separar a los delincuentes del resto de la población. Es importante que sepáis que esta técnica no se encamina, no va a señalar a una persona en concreto, no va a decir, pues es una persona de un 80, morena, con ojo marrones, no, esto no sé decir, no va a determinar una identidad específica, sino lo que va a hacer es sugerir qué tipo de persona es la más probable que pueda ser la autora de un delito o una serie de heridos.